En este video te vengo a traer un increíble top de mejores addons que utilizaron los compas para Minecraft Pocket Edition Que estarán disponibles para la versión 1.19 Y si quieres que estén funcionando correctamente Tienes que activar las opciones experimentales Para que así te funcionen adecuadamente estos grandiosos mods De igual manera te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video que estaré trayendo a este maravilloso canal Y bueno aquí les dejo los primeros 15 comentarios del anterior video que serían los siguientes Y los comentarios con más likes del anterior video que también serían los siguientes Y si quieres ser saludado solo tienes que comentar la palabra salúdame Y yo te estaré eligiendo en un próximo video con más preferencia Y sin nada más que decir comencemos con este grandioso top de addons En este puesto te traigo me paso Minecraft Pero solo tengo 0.1% de vida Y bueno este modo lo que consiste es que solo tenemos 0.1% de vida Y con tan solo hacernos un golpe Pues nos estará matando Y lo peor cuando estemos en el end o en el nether Pues será un completo infierno Como por ejemplo si salto Como podemos ver morí por daño de caída Y ahora como por ejemplo si me pongo con un zombie Como podemos ver me mató instantáneamente Y bueno pues este ha sido todo este maravilloso addon Disfrútalo Y pues pasemos con el siguiente mod En este segundo puesto nos encontramos en Minecraft Pero en 30 maneras de morir Y bueno en este mapa tendrás que completar diferentes etapas En las que deberás morir Como por ejemplo voy a iniciar con el nivel 1 Y el nivel 1 pues tendré que matarme con la lava Y el siguiente nivel tendré que matarme con un enderpearl Y ahora en el siguiente nivel tendré que matarme ahogado Y pues tendrás que romper este bloque de cristal Hasta llegar a tu muerte Y pues este mapa fue muy sencillito Porque solo tenemos que completar las etapas En las que debemos que morir Y pues pasemos Con el siguiente mod En este segundo puesto te traigo Me paso Minecraft Pero los mobs me quieren matar Y bueno este mod lo que consiste Es que los mobs nos intentará matar Como por ejemplo si me acerco a esta vaca Como podemos ver me hace daño Y esto será con cualquier mob Como por ejemplo un pollo Una vaca Una oveja Y pues este evento va a ser bastante complicado Porque si queremos conseguir comida Pues será muy complicado Porque los mobs nos intentará matar Y pues este ha sido todo este maravilloso addon La verdad que a mi me encantó Porque nos agrega una gran dificultad A nuestro mundito de Minecraft Y pues pasemos Con el siguiente mod En este último puesto Nos encontramos Come paso Minecraft Pero cada mob que mato Me transformo en el Y bueno este mod lo que consiste Es que cada mob que eliminemos Pues nos estamos transformando en el Aunque también tendremos la misma vida Igual las mismas habilidades del mob Y para que te funcione este mod Solo tienes que poner este comando Que sería Fuccion YouTube Pony 162 Y ya con esto Ya cada mob que eliminemos Pues nos estaremos transformando en el Como por ejemplo Voy a matar a esta oveja Y como podemos ver Ya me transformé en la oveja Y tengo la capacidad de comer Césped Como podemos ver Ya hago la animación de la cabeza Y ahora si mato A esta vaca Como podemos ver Ya tengo 5 corazones Y ya me cambió la apariencia A la de una vaca Y ahora si mato A este pollito Como podemos ver Ya tengo 2 corazones Y caída lenta Y también tengo la habilidad De aventar huevos Infinitamente Con este ítem Y bueno Ahora si mato A este creeper Como podemos ver Ya me transformé en el creeper Y ya cambié la apariencia Y como vemos Aquí ya me agregó un ítem Y esto es lo que hará Que cuando le aprietes A la pantalla Pues generará Una explosión Instantáneamente Pero eso si les digo Cuando maten A un mob Que se queme En el sol Pues también nosotros Nos estaremos quemando Así que tenga Mucha precaución Con eso Y bueno Esto fueron los addons Tildeado Y si quieres más mods Que utilizaron los compas Pues Suscríbete Y activa la campanita Y sobre todo Darle like A este video Y pues Nos vemos En un próximo video Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!